Bienvenidos 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 Bienvenida ¡Esto es vivo! ¡Es vivo! Así que siullae y desea pues hay una cancioncita el deleite la tiene mündo comford libertad y acercarse a uno de ellos y solicitarla Hola, hola. Bueno, fíjense que queremos comunicarles a alguien representante que venga de ustedes de Ritmo, ¿qué se llama? Ritmo y Sabor Salvadoreño. Venga, venga para acá, por favor. Fíjense que ellos han traído a regalarles a los bailarines algo bien sabroso para todos ustedes. Unas pizzas y unas bebidas para todos ustedes. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Ritmo y Sabor Salvadoreño, por favor. La carrera blanquita de Santa Ana, todos los que han venido para Luis López, todos los que han venido. No menciono uno por uno porque igual les digo que me puedo saltar a el uno y se va a resentir. Pero sean todos bienvenidos. Gracias, gracias. Entonces ya vamos a disfrutar las pizzas, ¿verdad? Gracias, Elisa TV, por traerlos. Gracias, gracias. Buenas, buenas tardes, señores. Bueno, señores y señores, desde acá de Sonsonate, por aquí hay un cliente que me ha pedido la canción de nuestro presidente. Venga, yo te pongo libertad ahí, sorpresa, y ahora vamos a disfrutar. Así es que ahí vamos con la canción del presidente. Gracias, el colegio. 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 El aplauso es cuando 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 el aplauso ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!